El pelo está bien ya, ¿no? A ver, ¿dónde está Hugo? ¿Puedes llamarlo? A mí ponme una cámara enfrente y yo te hago mil puntos de rating, pero mándame a revisar la contabilidad y te digo, ay, no, por favor, no, 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 toma. ¿Dónde hay que firmar? El problema son los contadores, no todos, obviamente. Si te toca a uno malo, como le ha pasado a mucha gente, Marc Antón, ahorita está en un problema grave también, le ha pasado a Shakira, le ha pasado a tanta gente, ¿me entiendes? Y yo digo, pero ¿por qué a tanta gente? Aquí a Juan Gabriel, a Luis Miguel. Te hablo dos horas de los que han tenido este tipo de problemas como los que yo he tenido, pero es que te rodeas de gente que tú no tienes la menor idea porque tú no conoces de eso. Alarma mundial, la Policía Internacional busca a Laura Bozzo. Investigadores de 190 países rastrean por todo el planeta el paradero de la conductora peruana. En agosto un juez vinculó a proceso a la conductora por el presunto delito fiscal por 12 millones de pesos obtenidos mediante la venta indebida de un inmueble embargado por el SAT. Cuando veí lo del Interpol me reí, te lo digo con toda sinceridad, fue entre risa y llanto, porque yo dije, ¿qué pendejada es esta? Si todo el mundo sabe que yo no voy a ir de acá. No era un delito que ameritaba, prisión. Y cuando el fiscal dijo, yo le digo, por favor, señor fiscal, ¿a dónde me voy a esconder yo? Si todo el mundo me conoce. Agarró el fiscal y dijo, justamente por eso, en ese momento me quedé paralizada del terror. Yo me acuerdo clarito que me senté y dije, no, esto no puede ser. El abogado me dijo, ¿qué decides? No, le dije, yo no me voy a presentar, yo no voy a participar en un show de este tipo. Antes que nada decirles que los he extrañado con toda mi alma. He pasado por momentos tan dolorosos, ni se pueden imaginar. Pero gracias a Dios, el día de hoy, ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura, luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez. Yo podría ser una multimillonaria en este momento, sentada en su yate, tomando champán, ¿me entiendes? Con miles de casas y propiedades, porque he ganado muchísimo. Pero lo perdí todo. Pero eso me hace feliz. Yo me pongo a pensar, a ver, tú te ves en un yate tomando champán. Ay, no mames, no mames. No, no, no. Yo tengo que estar en la pelea, en la televisión, en la lucha. No, ni a los 80, ni a los 90, ni a los 100. Yo voy a morirme en mi ley, en un set de televisión, gritando, ¡qué pasa el desgraciado! Ahí me muero. Listo, se acabó. Me entierran. ¡Qué pasa el desgraciado! ¡Qué pasa el desgraciado! Yo no quiero pasar. ¡Qué pasa el desgraciado! ¡Qué pasa el desgraciado! ¿Cómo puede ser contigo? Yo, yo, yo... Gracias por ver el video.